Luego de hablar cara a cara con el payaso Azazel, se le cayó una libreta misteriosa. Y lo que encontré allí dentro, realmente fue impactante. ¡Hola, hola! Patitos y patitas, sean bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, ya estoy en Argentina, ya estoy en mi casa. Pero todo lo que pasé con el payaso Azazel, realmente fue una locura. Y todo comenzó cuando lo compré en la Deep Web. Sí, amigos, tuve que viajar hacia México para poder encontrarme con él. Y cuando fui hacia las coordenadas, lo encontré. Lo encontré de una manera extraña, en el rincón de una terraza, como si estuviese triste, como si estuviese llorando. De repente, me asusté porque comencé a escuchar muchos ruidos extraños. Y cuando quise escaparme de ese lugar, un payaso soldado me golpeó en el estómago y después en la cabeza. Después de todo esto, me desmayé y me desperté en un sótano encerrado. Sí, amigos, desperté en un sótano encerrado. La verdad que no entendía nada lo que estaba pasando. E intenté escaparme de ese lugar, hasta que apareció el payaso Azazel. Y ahí es donde pude hablar con él y donde me confesó cosas muy importantes. Como por ejemplo, que Alfa lo quemó, que Alfa lo intentó asesinar, pero que él logró escaparse a tiempo. Y acá es donde pasó lo más importante de todos, porque ¿saben quién llegó al sótano? Sí, amigos, la payasa Luli. Bueno, en realidad al sótano no, a la parte de arriba. Pero la escuché hablando, la escuché reírse y también pude verla. De esta manera, pudimos confirmar que tanto la payasa Luli como el payaso Azazel no están muertos. Sí fueron quemados por Alfa, pero que lograron escaparse y lograron sobrevivir. Y ahora juntos están planeando una venganza. Luego de todo esto, el payaso Azazel me dejó ir, me liberó, pero se le cayó esta libreta. Esta libreta que seguramente tiene cosas muy importantes y que a continuación la vamos a abrir. Amigos, tengo en mis manos algo muy importante. La libreta que se le cayó al payaso Azazel. ¿Qué habrá aquí dentro? Es lo que nos preguntamos todos desde el último video que publiqué en mi canal. Y por eso, en este momento, lo vamos a descubrir. Ojo. Amigos, no hay nada escrito, pero por lo que puedo ver, hay fotografías. Quiero que lo vean así. Vean. Dentro hay varias fotografías. Y llegó el momento de verlas. Esta es la primera fotografía que encontramos dentro de la libreta. ¡No puede ser! Es el doctor Lizárraga. ¡Pero esperen! Atrás tiene algo escrito. Él fue el responsable de todo este caos. No, amigos, a ver. Si tenemos una foto del doctor Lizárraga, seguramente tengamos más fotos importantes. A ver, la segunda foto. ¡Uy, no! En la segunda foto podemos ver al doctor Lizárraga junto a una enfermera y dice... Junto a sus procedimientos y largas torturas. Junto a sus procedimientos y largas torturas. Bueno, de esta manera nos estarían como confirmando que este señor hacía procedimientos y torturas a la gente. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque tenemos más fotos. Tenemos varias todavía para seguir completando esta historia. A ver, tercera imagen. Vemos a una enfermera y vemos a un paciente. Lograron volver loco y muy malvado a Alfa. Entonces, este paciente que vemos aquí en la camilla es Alfa. Ok, pero esperen. Creo que se conecta el anterior, ¿eh? A ver, el anterior decía... Junto a sus procedimientos y largas torturas, lograron volver loco y muy malvado a Alfa. Y el responsable de todo esto es el doctor Lizárraga. Ok. Estamos uniendo todas las pistas. Estamos uniendo todas las notas que encontramos dentro de la libreta. Ok. En la libreta tenemos más fotografías. Y la siguiente es esta. No puede ser, amigos. Es una fotografía bastante rota. Pero miren esto. Se ven unas piernas y se ve a una enfermera en el suelo lastimada. Del lado de atrás dice... El día que escapó del departamento mental demoníaco fue cuando se dieron cuenta que Alfa fue el peor proyecto. ¡Claro, amigos! El proyecto Alfa se trataba de, a través de procedimientos y torturas, convertir un ser muy malvado. ¿Qué es este? Es el que se está escapando. Pero claro, lo hicieron tan, tan malvado que lastimó a una de las enfermeras y se escapó del departamento mental demoníaco. Tuvo que pasar esto para que el doctor Lizárraga y compañía se dieran cuenta que el proyecto Alfa fue un fracaso. A ver, sigamos porque tenemos más imágenes y más pistas dentro de la libreta. La siguiente... Amigos, ¿qué es esto? Se trata... De Doofy. Pero no es Doofy. A ver, este es mi cuerpo. Así se veía mi rostro original, antes del sacrificio. No puede ser, amigos, entonces ya estoy entendiendo todo. Este es el Doofy original. Es el Doofy que está enterrado en la casa de Fede Vigevani. ¡Claro! Y luego hicieron un sacrificio. Por eso es que todas las tumbas tienen la misma fecha de muerte. Esperen, porque estamos muy cerca entonces de descubrir toda la verdad. Y aquí tenemos la última. La última imagen de todas. En donde vemos a Doofy original, en donde vemos al doctor Lizárraga y donde vemos también a una enfermera. Esta carta dice... Ahora mi alma y mi todo están en otro cuerpo. ¡Claro! Ahora están... En el cuerpo del Doofy actual. En el cuerpo del Doofy que nosotros conocemos. Gracias. Fuiste la única que me ayudó en todo esto. Doofy. Doofy. ¿Qué pueden ser, amigos? ¿Ustedes recuerdan que supuestamente Doofy tenía una historia de amor con Luisa Lizárraga? ¿Luli? ¿Y si esta enfermera es la payasa Luli? ¿Y si esta enfermera es Luisa Lizárraga? Que después de haber ayudado a Doofy, su padre se enojó que a través de procedimientos y torturas también la volvió una demente y una payasa de la Deep Web. A ver, ¿qué piensan ustedes, amigos? ¿Esta enfermera es la payasa Luli? ¿Sí o no? Dejen su respuesta ahora mismo aquí abajo en la caja de comentarios. Y además, patitos y patitas, me estoy dando cuenta de algo más. Todas estas fotografías, todas estas cartas, todas estas pistas que estaban dentro de esta libreta, nos dan la pista final. Esta no es la libreta del payaso Azazel. Esta es la libreta de Doofy, que a través de todo esto, nos contó su verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!